Tengo con una moneda que uno para llamar a la vieja. ¡Mami! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Calculá lo mal que la pasamos a Fiamisa el Sábado de la Noche. ¡Qué viaje de Egresado! No, por la parte no viajoda. Soy el único de Argentina que el viaje de Egresado fue un Sábado de la Noche a Misa con Murguet, tomé la hostia todo. ¡No! ¡24 Fiamisa! Muy loco, muy loco, muy original. ¡No! Las barras de chocolate que trajimos, chocolate de rama, era todo un líquido. ¡Líquido, una botella! No, no, comí una fondue en el colectivo cuando volvimos. Parán, ¿no le pasaba que, por ejemplo, yo crecí en el 95, Instituto Orsino, Caballito? Lindo colegio. Lindo colegio. Y votábamos, ¿te acordás? Que dividían, no sé, le pedíamos hora al profesor, nos daban, no sé, los últimos 10 minutos y votábamos. Y vivíamos por tal línea... ¿Por micro o grueso? No, o del micro era rápido o no sé, o río, creo. Sí, sí. Y ahora sacábamos, ¿viste? Porque después ya teníamos definido, después, no sé, en la otra hora, otra vez lo mismo. Y cambiaba la votación. Y así llegamos al rápido, fuimos en micro y volvimos en avión algunos. Nunca supe por qué algunos. ¿Diez días me dices ya? Sí. ¿Diez días? Bastante. Una semana generalmente, o cinco, no sé cuántas semanas. Un pequeño homenaje a los padres acompañantes. Sí, la verdad, totalmente. Esos dos cristianos que tienen que ir porque la empresa te obliga a llevar a los padres. A los hijos. A los hijos también. A los padres y a los sí. Pero hay algunos padres que también se prenden porque quieren... Sí, se prenden. Aprovechan, es su fiesta, su viaje egresado es el del padre. Claro, pero algunas madres también. Sí. Y vos decís, después terminan de revolver. Con los... Yo nunca me voy a olvidar de un trago que había, que yo que cero cultura alcohólica, nunca en mi vida me puse en dope, así que imagínense que no sé nada. Había un trago que se llamaba Te espero en el piso. Es muy bueno. Es muy bueno. Y había una compañera mía que quedó muy mal porque se había tomado un Te espero en el piso y un sótivo regimiento. No, te espero en el piso, en el suelo, en el medio de mayo. Te espero en el piso. Así se llamaba, había cada nombre. Te espero en el piso. Los tragos que era... No, te olviden un más... Semen de pitufo. ¿Cómo? Semen de pitufo, que era toda su... ¿Qué tal? Buenas tardes. Ay, sí, ese estaba. Sí, ese estaba. ¿Cómo, cómo? Un trago que se llamaba semen de burro. Bueno, qué tal, Carlita, en serio. Bueno, por Dios. En serio, me decís. Semen de burro, en serio. Yo me acuerdo del séptimo. Ya, racate, le fue la técnica, eh. Ahora, el Leo Torres, que está ahí, el BACA, vos eras coordinador, ¿no? De viaje de egresados, ¿no? Uy, que tal vez se habrá ganado. No me estás jodiendo. Vos me decís que el Leo era coordinador. ¿Cómo te va, Torres? Buenas noches. El hombre es de Salto, Provincia de Buenos Aires. ¿Cómo andás, BACA? Tiene el... Está así con la manito con la otra, porque a la otra le quedó mucha, se le rompió un espejo y no la pude mover muy bien. Se le cayó y se le cortó el brazo, ¿no? El brazo derecho. Exacto. Que ya no recupera mal la movilidad que tenía antes, ¿no? Ya está, quedó mochito, mochito. Le quedó más corto. Bueno, usted fue, este... Fui coordinador. ¿Cuántos años? Del 88 al 95. ¿En qué empresa? Cevitur, una empresa de Robo México. ¿Y cómo le fue? Que ya está quebrada, digamos. Habrá robado mujeres. Habrá robado mujeres. A ver cómo le habrá ido. Muchas gracias, Torres. Ya lo podemos invitar para que cuente, ¿no? Sí, sí. Cuati, después de acá va detenido como los motochorros de Chiche Hellum. Cuando cuente. Que sale detenido acá directamente. Exactamente. Valen, ¿qué andas, preciosa? ¿Estás grabando? Contame. Estoy por lanzar un disco ahora, el 6 de mayo. Sale el disco físico. Y hoy salió una pre-venta exclusiva en iTunes. Que, bueno, todo el mundo que quiera ordenarlo por iTunes. Además, el que agarra esta pre-venta exclusiva es como que tiene un precio especial. Se vende. Ahí estamos viendo esta alguna... La con Sofía Gala. La con Sofía. Se vende alguna... Estamos presentando este video, sí. Este video también lo está presentando. ¿Se vende todavía el disco físico, Valen? Bueno, lo primero que nosotros sacamos a la venta con Universal Music, que ellos me están apoyando en todo este lanzamiento, es... Lo primero que sale es el lanzamiento digital. Se está laburando mucho más en eso. Pero para el que todavía le gusta comprar el disco y el libro y las fotos y todo, eso va a estar también el 6 de mayo. Qué sensual este video, ¿eh? Y qué bueno que está, ¿eh? Yo estoy... La verdad que nos divertimos muchísimo. Yo estoy loco... No, no, nos conocimos... Yo estoy loco o hace poco, en estos días, o algo hubo como una cosa de que había un retorno de la mítica banda. Ah, ¿viste? ¿De bandana? ¿Viste que algo escuché? No, no. Siempre nos piden eso. Ah, pero esta vuelta yo había escuchado como que había alguna posibilidad. Pero ¿se puede contractualmente? ¿Había un tema de un contrato que no se podían unir? Sí, pero en breve ya estamos... Unir. Pero no, se puede... Vale, te voy a decir una cosa. Hace fortuna, ¿eh? ¿Pero tienen ganas? Sí, porque... Perdón. Y bueno, nosotros nos queremos mucho, verdaderamente, y la gente, a mí, todos los días me escriben...